Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Espero que hayan tenido una linda semana, que lo hayan pasado bien, que el aislamiento no los haya afectado, o por lo menos que no los haya afectado demasiado. Y si acaso los afectó, que sus compañeros de Proyecto Suma y los talleres sean un buen ámbito para que, bueno, relajen, aprendan, socialicen con todos. A mí la cuarentena me está volviendo un poquito más gordito, debo confesar. Detrás de cámara están los gatos peleándose, está el perrito del vecino que también aporta lo suyo, pero con todo esto vamos a intentar hacer una receta. Como les anticipó Karen, vamos a hacer un budín de manzana. Insumos y elementos, les quiero contar en este video. El elemento principal es la budinera, y les quiero dar las dimensiones de esta budinera porque, por supuesto, hay una relación directa entre el tamaño del recipiente en el cual vamos a cocinar y los ingredientes, la cantidad, mejor dicho, de ingredientes que vamos a usar. Esta budinera es la número 5, más o menos tiene 28 centímetros y medio de largo, unos 6, 6 y medio de profundidad, y un ancho de más o menos 10 centímetros, 10 centímetros y medio. Estas medidas son las bases que yo tomo para calcular la cantidad de insumos que voy a utilizar para hacer el budín. Elementos bases del budín, azúcar, harina leudante, porque el budín tiene que subir harina leudante, vamos a usar huevos, manteca, esencia de vainilla y manzana. No vamos a usar esencia de manzana ni manzana artificial, vamos a utilizar manzanas de la real realidad, ¿sí? Para acelerar y que el video no sea tan largo y no les consuma mucho datos, tenemos ya las cosas preparadas con Karen. Entonces, estos son los ingredientes base, ahora vamos a las cantidades. Para esta budinera, como les dije, si no me equivoco, número 5, 28, 10, perdón, 28, 6 y 10, vamos a utilizar dos tazas no tan colmadas de harina leudante. Dos tazas, que como ven son tazas de té, ¿no Karen? Son estas, podríamos decir. Sí, de té. De té, dos tazas de té. Vamos a utilizar media taza de azúcar. En este caso es azúcar, perdón, es azúcar blanca, azúcar común. Pueden utilizar, si quieren, azúcar rubia, quedaría muy rico. Siempre, para calcular las medidas, tienen que partir de elementos iguales, porque si no yo digo dos tazas que agarran una de un tamaño y otra de otro y ahí se pierde la relación. Dos tazas no tan colmadas de harina, media taza de azúcar. De un pan de manteca común, el de 220, saqué más o menos un tercio. Imagino el pan de manteca en tres, corto un tercio. Si está dura de la heladera, la saco un rato antes para que ablande. Si no lo hice, enciendo un mechero bien bajito y a unos 5, 10 centímetros pongo el pan de manteca para que el calor le quite la dureza. Y dos huevos, que nosotros ya lo partimos, lo abrimos. Están aquí los dos huevos, cuando digo dos huevos digo la yema y la clara. Y dos manzanas, deliciosas, las rojas, cortadas en cuadraditos. Vean esto, dos de harina, dos huevos, dos manzanas. Ahí tienen para acordarse el elemento, dos, dos y dos. Media de azúcar, un tercio de manteca. Que puede ser media manteca si ustedes la quieren con más sabor a manteca. Esta es la base, ¿sí? Y tengo acá el costado, que no se los mencioné, que es leche, en este caso entera. Que la voy a tener al mero efecto de que si la masa la noto espesa y necesito ponerle un poquito de humedad. Más allá de la humedad que le va a dar la manteca y los huevos. Si veo que al batir está muy dura, le voy a agregar un poquito de leche. Eso es todo.